¡Suscríbete al canal! ¿Qué lo trae por aquí? No me diga, no me diga, la forma en que atendió el asunto del referendo de autodeterminación en Cataluña, ¿verdad? Lo que pretende ser referéndum es proclamar una soberanía que no existe porque nuestra constitución no la reconoce. Momento, momento, vámonos por partes. ¿Cataluña se quiere separar de España? Que es que porque aporta más de lo que obtiene del gobierno central, que porque se considera una nación histórica con cultura e idioma propio, y es una cosa que han venido diciendo año con año durante décadas y décadas. Así es. ¿Y en los últimos años y viendo cómo el movimiento independentista comenzaba a ganar tracción, usted se ha sentado a dialogar con ellos? Pues no. ¿Y eso se debe a...? Que se quieren ir y no, pues no. ¿Pero una mediación, una bonita charla para tratar de encontrar algo en común en ambas posiciones? No. ¿Un whats? ¿Un mail? ¿Un mensaje de texto? ¿O vía Twitter que ya se pueden 280 caracteres? No, no, y no. Oiga, receptivo, y dígame algo. Si la ley señala que la soberanía reside en el pueblo español y no solo en una parte del mismo, como lo serían los catalanes. Así es. ¿Y si la ley señala que las comunidades autónomas, como Cataluña, no tienen facultades para convocar un referendo? Exacto. ¿Y si en días previos la Comunidad Europea fue clara al señalar que la consulta llevada a cabo en Cataluña sería ilegal? Viste, viste. ¿Y si ningún país apoyó directamente la consulta, salvo Venezuela, y bien sabemos que apoyos de esos nada más perjudican? En efecto. ¿Y si todo eso? ¿Entonces por qué usar la fuerza pública para impedir la consulta? ¿Para qué bloquear un ejercicio que no habría tenido validez alguna? ¿Por qué provocar choques que arrojaron un saldo de casi un millar de heridos? ¿Para qué crear mártires? ¿Por qué echarse a la comunidad internacional en su contra, siendo que se trata de un problema local? ¿Para qué hacer aún más notorio que al gobierno central le importa un bledo lo que los catalanes quieran si al final de cuentas iban a poder pasar el resultado de la consulta por el arco del triunfo? Bueno, la respuesta a esa pregunta es sencilla. Y esa es que hubiese sido más fácil mirar hacia otro lado. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, pues por... Por... Ahora verás... Por... ¿Por qué no miramos hacia otro lado? Preguntas. Bueno, pues... Porque... Por... 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 En todos lados se cuecen abas, me cae. Me casio. ¿Cuál va a poner hoy en el cineclub? La del... Kingsman, el círculo dorado, el doctor. Vámonos. ¿Y ahora de qué trata? Pues resulta que una villanaza destruye la organización súper secreta de espías británicos. Y el tal Exy y el Merlin tienen que buscar el apoyo de una organización paralela de espías, pero ubicada en Estados Unidos. Y luego, pues, chistes mamertos, acción y más acción, grandes actores desperdiciados y dos horas con 21 minutos que bien pudieron ser recortados a 90 sin que se notara. ¿Y quiénes salen? Pues, haciendo la del Exy sale el tarón Egerton, o sea, el Exy, ¿no? Haciendo la del fiel Merlin sale el Mark Strong, o sea, el villano inglés de las últimas dos décadas. Haciendo la de la gente de Tequila sale el Channing Tatum, o sea, el desnudista de Magic Mickey. Haciendo la de la villana sale la Juliane More, o sea, la novia del Anibal Lecter y un sinfín de actores más. Con decirle que hasta el Jeff Bridges, o sea, el dude, aparece. ¿Y vale la pena? Pues no le llega la primera, pero contrastándola con lo que hay en cartelera, si lo pesca la lluvia y no tiene donde meterse, pues a lo mejor la disfruta. ¿No perdona que le hayan censurado la primera parte, verdad? ¿Quién censura un Blu-ray? ¿El doctor? ¿Quién? ¿Y de comer? ¡Nada! Por recordarme y hacerme enojar de nuevo. ¡Oh, pues! Entonces, señorita, si le gusta la onda de los espías. ¿Sabía que puede obtener toda mi información genética extrayendo unos cuantos milili... Señorita, señorita, úquela.